Son las 7 con 30 minutos, la hora exacta del pronóstico del tiempo. Bienvenidos a toda la información. Qué bueno que nos acompañan. Feliz mañana de martes. Actualmente 24 o 25 grados la temperatura al sur de la ciudad. Estamos hablando de este ambiente templado, del cielo medio nublado, pero también es importante recordarles que continuamos con la probabilidad de precipitación. Son algunos chubascos ocasionales válidos para Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila. Precipitaciones muy locales por el calor de la tarde, el efecto de la montaña que hacen que esta probabilidad de lluvia continúe latente. Aquí también algo muy importante que mencionamos, por supuesto, son las altas temperaturas porque desde esta tarde el ambiente será caluroso, también tendremos altos índices de humedad y por supuesto hay que estar preparados al momento de salir de casa. Por supuesto, solamente salir de casa si es necesario y si es así, extremar precaución porque el pavimento estará resbaladizo, aunque esta lluvia solo sea ocasional y se manifieste por algunos minutos. Esperamos que también las precipitaciones continúen en puntos como el centro y hacia el occidente del país. Ahí esta lluvia sí es más generalizada. Sucede una vaguada en superficie a dos ondas tropicales que han aportado precipitaciones desde la semana pasada y todavía durante las próximas 48 horas continúa esta tendencia. Lo que esperamos en la región es que las altas presiones se extiendan desde el Golfo de México, lleguen al noreste del país y, bueno, empiece el incremento en las temperaturas a partir de mañana con valores muy cerca a los 40 grados y un cielo soleado. Ya le estaré contando. Principalmente hablamos de esta jornada en la ciudad y el valor máximo 35 calurosos grados. El cielo medio nublado con chubasca y tormenta eléctrica ocasional. Esta lluvia por la noche todavía baja más la probabilidad de precipitación solo en un 20%. Esperamos 28 grados. El ambiente será cálido y el cielo medio nublado nos acompaña. Durante las próximas jornadas, temperaturas altas, como ya le anticipaba, el miércoles parcialmente soleado, mínima de 24, máxima de 37 grados. Muy caluroso el ambiente. Ya la probabilidad de lluvia solo en un 20% y durante el próximo jueves y viernes completamente soleado. 37, 38 grados por la tarde hablamos de valores muy altos todo el fin de semana. Es lo que estaremos experimentando. Sábado y domingo soleado 38 a 40 grados como máxima. Incluso destacando que estimamos un ambiente caliente, temperaturas que serán extremas y la lluvia hasta el momento está descartada. Hoy en sectores como Anáhuac y Sabinas Hidalgo, parcialmente soleado. 37, 38 grados de máxima, altas temperaturas. Pronóstico de lluvia, especialmente para esta tarde en Cadereyta, Montemorelos, Linares y Galeana. Medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica con 29 y hasta 36 grados de máxima. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Ahora es momento de contarle que ya llegaron las rebajas del sol con descuentos de hasta el 70% en ropa. Vaya con confianza en del sol, pues es una tienda segura que cuenta con todas las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias. No se lo pierdan.